No, 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 no. Nadie me va a detener, no me importa. ¿Qué tengo que hacer, mamá? ¡Puídate de mí! Joder, te doy, Dios, niñosa. Nadie me dice a alguien como tú. ¡Cállate! Me voy a permitir que te quedes con ellos. ¡Sí, me voy a quedar con ellos! ¡A mí nadie me va a detener! Y si tengo que matarte a ti, mamá, como lo hice con tu maldita hija, ¡lo voy a hacer! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Tú mataste a mi mamá? ¡No! ¡No, mi vida! ¿Me escuchaste mal? Yo nunca haría algo así para la primera vez. ¡Dime la verdad! Sí. No, 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 esto no puede ser, esto no puede ser. No, 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 no la escuches, no es cierto. ¡Deja de mentir! ¿Por qué lo hiciste? ¡No, mi vida! ¡No me toques, Graciela! No te quiero cerca de mí, mucho menos de mi papá, nunca. Eres una manipuladora y una estúpida por creerte. No, no, mi niña, no digas eso, yo te quiero. Tú no sabes lo que es querer. ¡Sí, sí! Yo te quiero a ti, a tu hermano, como si fueran mis hijos. No estás ni cerca de parecerte a mi mamá. Eso no es cierto. ¡Soy mejor que tu mamá! ¡Eso jamás! No te atrevas a mencionar a mi madre. Olvíate de mi papá. Porque jamás voy a dejar que te hacer exhala. ¡No, no, 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 Fernanda! ¡No, tú no puedes decirle nada a tu papá! Soy una tonta en creerte, mi amor. Yo los quiero. Mira, no, no, no digas nada. Después de la boda, todo va a estar bien. ¡Te odio, Graciela! Me usaste todo este tiempo. Creí en ti, te quería. Yo te dije muchas veces que yo no me quería suicidar. ¡Y tú me hiciste creer que sí! ¡No, no, no! ¡Es que todo lo fue por mí de los ojos! ¡No, no, tú me hiciste creer eso! ¡No, Graciela! Mi muerta. Voy a dejar que te cases con mi papá. ¡No lo me hagas eso! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Mi vida, ve por tu papá. ¡No! ¡No lo vas a creer! Por supuesto que sí. ¡No! Ya es suficiente. Ya has hecho mucho daño. Y esto lo vas a pagar, Moncar. ¡Vernanda! 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 Ya. No voy a permitir que sigas lastimando a mis nietos porque estás loca. ¡Loca! ¡Vale a entrar! ¡Loca estás tú! ¡Yo no voy a permitir! ¡Yo no voy a permitir! ¡No voy a permitir ni dejar que robes mi felicidad, Manuel! Pero tu hija te odia, mamá. ¡Fernanda! 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 ¡Graciela! ¡Déjame! ¡Graciela! ¡Fernanda! ¡Suéltame! ¡Fernanda! ¡Fernanda! Lo que quieres hacer es una narración. Yo no te lo voy a permitir porque no mereces la felicidad que le robaste a tu hermano. ¡Fernanda! 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 ¡Crazira! ¡Crazira! ¡Mi amor! ¡Mi vida! ¡Hija! ¡Gracias!